... Con el subgerente de Agropecuaria y Agricultura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos, don Enrique Carrión, para que nos pueda informar sobre el seguro agrario que está beneficiando a miles de agricultores y ya se está promoviendo aquí en la jurisdicción de Santiago de Caos. Buenos días, Enrique. Sí, buenos días. Sí, estamos reactivando los seguros agrarios para prevención del fenómeno del niño. Bueno, el año pasado se reactivó los seguros de algunos agricultores y han habido algo de dos beneficiarios que habían perdido sus cultivos en el fenómeno Yaku. Ahorita el plan es seguir empadronando, seguir reactivando los seguros agrarios para que cuando ya venga el fenómeno del niño haya arrasado sus cultivos o las lluvias hayan malogrado sus cultivos de hortalizas. El Estado le está dando 800 soles por hectárea a todos los agricultores. En caso se vean afectados por lo que podría ocasionar este fenómeno del niño. Sí, sí, estamos previniendo antes de lamentar. Bueno, cuando hay agricultores que han perdido sus terrenos, sus cultivos, viene un ingeniero del Ministerio de Agricultura de Minadri, Ministerio de Desarrollo Agrario, a visualizar si verdaderamente han perdido sus cultivos y cuántas hectáreas ellos han perdido. Y a cabo de 10 a 15 días el Estado ya está que las deposita 800 soles por hectárea. ¿Quiénes acceden? ¿Qué requisitos deberían de cumplir? Ya, el primer requisito que tiene que estar en el padrón de portales agrarios. El segundo que tienen que ellos tener es que sus pedidos sean de ellos mismos, porque hay algunos que son arrendados. Y se ha visto en ocasiones que los arrendatarios han sacado bonos a nombre de ellos. Y bueno, ha habido también problemática que ha venido el dueño y dicen que están al partir de ellos sembrando sus cultivos porque no les ha tocado a ellos mismos. Pero bueno, se les ha explicado que si es arrendatario, el arrendatario está que gasta. Y también el productor, el dueño, también está que gasta. Ahí deberían repartirse mitad a mitad el bono. Bueno, lo que es en el padrón de portales agrarios va a haber beneficios, como entrega de semillas certificadas. También van a tener los bonos del Estado que están viniendo, los bonos agrarios. También, bueno, en la isla también, si ellos requieren gestionar, también se les puede apoyar. Efectivamente, Enrique, esto iría directamente al titular del predio. Claro, al titular del predio, pues al titular del predio. Por eso, acá en el distrito tenemos que muchos tienen constancia y posesión. Bueno, también hacerles conocer que estamos gestionando con la gerencia agraria de Escope. Para los que no tienen constancia y posesión, nosotros les podemos apoyar para que ellos saquen un certificado de posesión al nombre del Ministerio de Agricultura y Riego. Y también queremos que el agricultor de acá del distrito, ya cambiar ese chique, ya no esté sembrando tanta caña, ya el 90% es pura caña. Y ya que opten por los cultivos alternativos, ya. Porque sabemos que el otro año, ya este año que viene, ya vamos a sentir la necesidad de tener una hortaliza, leguminosas o los cultivos que nos alimentamos se van a escasear. Ya también por el fenómeno del niño o también este cambio de clima que puro sol no más tenemos y también. ¿El agua que año a año se ve una escasez? También, también tenemos lo que es la escasez de lluvias. También, pero como ya Defensa Civil dice que ha pronosticado que va a venir un fenómeno del niño, estamos previniendo antes de estar lamentando. También el señor alcalde está gestionando para apoyar al agricultor y también al poder local. También vemos que hay casas rústicas también que en el momento de las lluvias se pueden caer y estamos trabajando también para apoyar a las sedes también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video